¿Todavía no es más tarde? Buenas tardes, vamos a determinar la derivada de 5x al cuadrado más 3x menos 1 con 2x al cuadrado más 3x. Entonces esto dice que h' de x es igual a la derivada de 5x al cuadrado. Se dice que 5x por 2x por 2x y se le resta 1 al exponente, más la derivada de x es 1, derivada de 1 es 0, por el segundo, más el primero. Por la derivada de 2x al cuadrado, 2 por 2, 4x, se le resta 1, más 3x, la derivada de x es 1. Yo creo que es muy bonita. 10 por 2, 20x, a la 3x, más 10 por 3, 30, el cuadrado de 1, más 1, 2. 1 por 2, 1 por 2, 1 por 2, 3x, al cuadrado de 1, 1 por 3, 4x, 5x, 4x, 5x, 4x, 20, el cuadrado de 1, 2. 1 por 1, más 5x, más, 5x, 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 16, el cuadrado de 1, 2. 4, 4x a la 2, 1 por 3, 3x, menos, 1 por 4, 4x, 1 por 3, 4x, 1 por 3, ahora sumamos los que tienen iguales con él, 20x a la 3, más 20x a la 3, 40x a la 3, más 30x a la 2, más 30x a la 2, 31x a la 2, más 30x a la 2, 41x a la 2, ahora sumamos con la 3, más 30x, más 30x, más 30x, más 30x, menos 4x, me quedan, 2, positivas, menos 2x, menos 2x, ¡Gracias!